buenas noches mi querida gente hoy les voy a mostrar cómo hacer una rica cena muy fácil y gustosa de hacer vamos a utilizar un pan francés cacho mayonesa vamos a utilizar queso salchichas obvio usted el italiano un poquito de apio cebolla tomáticos y un poquito de ají rojo vamos a cortar todo en trocitos pequeños luego vamos a coger nuestro pan vamos a cortarlo a mitad lo cortamos a mitad y limpiamos toda la parte de adentro cuando nuestro pan esté bien limpio adentro que no tengan que un poquito bueno sacamos todo ya que estén bien limpio bien limpio lo dejamos reposar vamos a coger una ollita la vamos a llevar a fuego un poquito alto no tan no tan alto para que no se queme y vamos a sofreír nuestro booster o salchichas como prefieran o salami vamos a sofreírlo un minuto siempre a fuego alto no muy alto pero sí bastante lo sofreímos bien sin nada no echan aceite no echan absolutamente nada todo lo vamos a hacer a vapor movemos un poco por un minuto luego comenzamos a agregar nuestros ingredientes vamos agregando el ají ají rojo como prefieran luego el apio luego vamos a echar la cebolla y por último los tomáticos y ya que todo esté en la olla vamos a remover bien por un minuto luego lo dejamos reposar siempre a fuego bajito lo dejamos en nuestra olla todo por un minuto más y pasado este minuto vamos a agregar cachú y mayonesa primero le vamos a agregar la mayonesa un poquito no mucho para luego agregarle el cachú y remover bien por un minuto luego de que apagamos el fuego y ya está listo aquí está todo listo cogemos nuestro pan para comenzar a rellenar para echarle queso y esto que ven aquí que estamos haciendo es una receta muy fácil de hacer y es muy gustosa cogemos un poquito de queso le echamos dos cucharitas dos cucharitas de nuestro rico preparado otro pedacito de queso dos cucharitas más y otro pedacito de queso más hasta rellenarlo hasta arriba espero que la receta de hoy les guste vean hasta el final no olviden suscribirse darle like darle a la campanita y dejarme sus hermosos comentarios cuando nuestro pan ya esté lleno vamos a coger un poquito de papel de lonche papel lumínico como prefieran llamarlo y vamos a sellar sólo la parte de arriba para llevarlo al horno el horno tiene que estar bien caliente en nuestra parte en el fondo de abajo le van a poner un poquito de carta de horno para apoyar nuestros panes para que no se queme y lo llevamos a fuego a 150 grados por 5 minutos y ya luego de que apagan el horno y nuestros panes están más que listo en menos de 10 minutos ya tienen una rica cena aquí está nuestro pan lo destapamos y queda todo bien cocido dentro y el pan queda bien crujiente espero les guste nuestra cena de hoy y prueben a hacerlo a casa les deseo una feliz noche a todos y no olviden dejarme sus hermosos comentarios bendiciones para todos